Y yo te lo mando contigo Y esto es porque tú ya Y por qué me dejé culpando Si la culpa no te ha hecho Y yo te lo mando contigo Y por qué me dejé culpando Si la culpa no te ha hecho Y yo te lo mando contigo Y yo te lo mando contigo Y yo te lo mando contigo